Música Que yo también la quisiera Se enamoró una maestra Para que lo mantuviera Que reje Que reje Que reje Que reje Música Que reje Y en Zamora Se casó en una verbena Se casó en una verbena Que reje Que reje Y en Zamora Con suerte que la señora Aparte de estar bien buena Salió que era profesora Y cobra cada quincena Que reje Que reje Que reje Que reje Música 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 Que reje iba volando Con rojo para pachuca Con rojo para pachuca El que reje iba volando Pero cuando iba llegando Se acuerda que en tanto yuca Había dejado llorando A ver tan rupito y cuca Que reje Que reje Que reje Que reje Música 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 Gracias por ver el video.